Se acerca el día de la independencia en México así que mientras ustedes disfruten de un buen pozole, unos tacos, unos tamales yo les quiero recomendar 5 películas hechas completamente por mexicanos y que pueden encontrar en streaming para que también las disfruten en estas temporadas Sabemos que el cine mexicano tiene muchísimas variantes una de ellas es la época de oro pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a largometrajes más actuales, más contemporáneos y como lo mencioné anteriormente las pueden encontrar en plataformas streaming La primera película que les quiero recomendar se llama Elvira te prestaría mi vida pero la estoy usando es dirigida por Manolo Caro a quien ya hemos visto en proyectos como Amor de mis amores y a quien próximamente veremos en una producción original de Netflix de una serie que se llama La Casa de las Flores pero en esta ocasión esta película es la clásica historia en la que el hombre le dice a su mujer voy al oxo por cigarros, ahorita regreso y nunca, nunca regresa entonces la mujer se la vive desesperada porque además la abandona con dos hijos y cuando logra encontrarlo se lleva una sorpresa de aquellas así que se las dejo de tarea y a ustedes me dirán que piensan y aparte en este largometraje veremos en el reparto a Luis Gerardo Méndez a quien ya hemos visto en Nosotros los Nobles y a Cecilia Suárez La siguiente película que les quiero recomendar se llama Cuatro Lunas es dirigida por Sergio Tobar Belarde, salió en el año 2014 la verdad es que es muy interesante porque aborda cuatro historias completamente diferentes de amor los cuatro relatos son de parejas homosexuales pero yo considero que ese no es el enfoque principal sino la manera tan atípica en la que se da el amor en cada caso por ejemplo hay una relación en la que un primo se enamora del otro y pues tiene que esconderlo en otra sucede que un señor se la vive años casado con su esposa pero al final descubre que es gay entonces busca tener un amorío y las siguientes historias ya no se las diré ya es cosa de que ustedes me las digan pero me parece interesante esta forma de ver como pues cada quien tiene sus miedos y complejos, inseguridades ante este tipo de situaciones y las relaciones interpersonales lamentablemente otra película que me parece muy interesante y que me gustaría compartir con todos ustedes es la de Buenos salió el año 2014 así que es más reciente y fue dirigida por Alonso Ruiz Palacios es una producción completamente mexicana fue hecha en la Ciudad de México y la verdad es que es bastante digna de ver porque a pesar de que todas sus tonalidades sean en blanco y negro pues contrasta y refleja muchísimas situaciones contextuales, políticas y sociales que se encontraba viviendo México a inicios del año 2000 y en la historia podemos ver a dos amigos que viven en un departamento y tienen una situación medio crítica hasta que llega algo y los impulsa para hacer de su vida un mundo mejor así que échenle un ojo y ya ustedes me comentarán que les pareció para comprender un poco más sobre las culturas indígenas que han habitado en México desde hace cientos de años les quiero recomendar un interesante documental que se llama Los Huicholes Los últimos guardianes del peyote que como muchos de ustedes sabrán es una planta que contiene mezcalina que si la consumes te pone un poco extraño pero esta cultura lo hace ver como de una forma de mantenerse sanos espiritualmente hablando además de que en este documental se refleja toda la disputa que siempre tuvo esta cultura huichol por defender su tierra en Wirikuta que según ellos, según sus creencias es el origen de donde partió el mundo así que para ellos es muy importante así que si son mexicanos o no estaría muy bien que lo vieran para que comprendieran un poco más sobre esta cultura y cómo es que ha ido evolucionando además de que los mismos huicholes exigieron que se hiciera un documental de su propia vida para que pudieran trascender y ser escuchados para que no invadieran su territorio sagrado es importante mencionar que este documental fue realizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía las películas que acabo de mencionar son un poco más actuales pero haremos una excepción con una producción que salió del año 1950 y que a pesar de que tenga ya casi 70 años de existencia es una historia realmente digna de apreciar esta película se llama Los Olvidados una producción de Luis Buñuel a quien ya hemos visto en proyectos como Un Perro Andaluz la historia refleja la cotidianidad de los niños de la calle que muchas veces no percibimos ante ciertas complicaciones cuando son huérfanos cuando simplemente nacen y no saben ni quiénes son sus papás yo les recomiendo esta película porque además de ser un clásico del cine mexicano pues es muy impresionante comparar la realidad que vivía México en la década de los años 50 al México que vivimos actualmente esto no tiene mucho que ver con las películas mexicanas que acabo de mencionar anteriormente pero les quería comentar que Netflix recientemente reveló un estudio en el que demuestra cuáles han sido los episodios más vistos de Star Trek en su plataforma streaming esto con el pretexto de que el 24 de septiembre se estrenará Star Trek Discovery si quieren saber más información sobre este estudio en la descripción del video les dejaré un enlace a una nota donde encontrarán más detalles al respecto y ya para finalizar me gustaría agradecerle a Nicolás Jiménez quien por segunda ocasión me ha recomendado Atypical otra serie original de Netflix y la verdad es que aún no la termino apenas voy como por la mitad de la primera temporada me ha estado gustando bastante a veces el protagonista me desespera un poco siento que Michael Ciro hubiera quedado perfecto porque además de que amo a ese actor todo este tipo de características y personalidades le van muy bien pero solamente es mi humilde opinión así que muchas gracias síganme escribiendo seguiré leyendo sus recomendaciones y hablaremos al respecto en siguientes emisiones de VideoFan si este video les gustó los invito a que se suscriban y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video mi nombre es Susana Vendaño síganme en mis redes sociales y hasta luego y uno más cerca y ya